Hola, buenas tardes, vamos a BGA041 BGA041 Qué bien, ¿cómo dijiste Álvaro? Menos mal que... Que... no, te digo que por eso no voy a venir nada de activar esto Menos mal que Álvaro, yo he disparado, ¿no? Acá estamos 4x4 y 6x6 también Mirá el camino Guau Se está poniendo bueno